¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de donde, como y cuando ver a tu equipo favorito o los equipos mexicanos que desees apoyar en los octavos de final de la CONCACAMPIONS, de la Champions League de CONCACAF o como tú la conozcas. Así es, llegamos a esta instancia en donde equipos mexicanos se enfrentarán entre sí y también, bueno, te daremos los resultados, pero esto no cuenta para nada dentro de la quiniela. Arrancamos los partidos de la CONCACAMPIONS, los octavos de final de ida con el Filadelfia Union recibiendo al Pachuca en el Subaru Park, sí, en casa del Filadelfia. Unos tuzos que ya tenían el pase directo a los octavos y que no han visto actividad hasta este momento dentro de la CONCACAMPIONS y un Filadelfia que se ganó su lugar la semana anterior sin mucha complicación. Nosotros creemos que este partido por la actualidad del Pachuca dentro de la Liga MX y por la falta de ritmo tal vez del Filadelfia se lo queda el equipo mexicano, partido que puedes ver a través de Fox Sports. Y a las 7 de la noche del mismo martes el Orlando City en el Orlando City Stadium recibirá a Tigres. Un Tigres que no viene de la mejor actividad y del mejor ritmo dentro de la Liga MX y un Orlando City que no viene con el mejor ritmo, pero que sí viene ganando por lo menos esta llave para enfrentarse a Tigres. Nosotros creemos que este partido, el de ida en casa del Orlando quedará en un empate y ya después veremos qué hace Tigres en el universitario que creemos terminará siendo esta eliminatoria para ellos. Partido que puedes ver también a través de Fox Sports. El miércoles a las 9 de la noche, partido del que todos tienen ganas aunque digan que no. Y es que en el Akron Chivas recibirá a las Águilas de la América, un Chivas que ya tiene y cuenta con Chicharito Hernández, que podría ver actividad desde el minuto 1 tal vez en la Conca Champions, aunque no hay nada asegurado. Y unas Águilas de la América que bueno, vienen de jugar contra el Atlas, que vienen de hacer las cosas bien, aunque no espectacular dentro de la Liga MX. Y creemos que puede terminar en un empate por lo menos el partido de ida y que será realmente un encuentro bastante atractivo. Partido que también puedes ver como toda la Conca Champions a través de Fox Sports. Y para terminar, el jueves en el TQL Stadium, el Monterrey se enfrentará a Cincinnati. En su visita, Rayados intentará ganar de manera holgada como lo hizo ante su rival pasado, aunque no se asemejan para nada en la calidad. Pero Monterrey tiene un gran plantel, así que nosotros queremos que este partido se lo puede llevar el conjunto regio. Un partido que puedes ver también a través de Fox Sports. Hasta aquí este video de dónde, cómo y cuándo ver a tu equipo favorito o el equipo mexicano que desees apoyar dentro de la Conca Champions, Conca Cup Champions League. Como la conozcas, ya habíamos hablado de esto al principio del video. Antes de irme, quiero decirte que todos estos partidos están programados para ser transmitidos a través de Fox Sports y no Fox Sports Premium. Pero recordemos que ellos de vez en cuando juegan sucio y por lo menos a Monterrey suelen ponerlo en Fox Sports Premium. Esperemos que el clásico no lo pongan por ahí porque, bueno, va a ser una gran mayoría de las personas las que no podamos ver este encuentro. Gracias a que no tenemos este servicio que, a mi parecer, es inútil. Así que, bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Y que tengas un excelente domingo. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.